Muy bien, my ABC, ABC Vocabulary. I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a hacerlo de nuevo. My ABC. A, B, C, D, E, F, G, E, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, W, X, Y, Z. V, W, 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 W. A, B, C, D, E, F, W, 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 W.